en viento lentinos una estrella de telerealidad dice que ganó 200 mil dólares vendiendo sus pedos en tarros mazón está cambiando a venderlos como nft o moneda digital stephanie mero de 31 años fue noticia en todo el mundo cuando anunció que tendría que retirarse de la venta de sus pedos en frascos después de decidir que fue hospitalizada mientras intentaba satisfacer la creciente demanda la estrella de todo en 90 días de tlc dijo que ganó alrededor de unos 200 mil dólares vendiendo sus pedos embotellados a sus fanáticos pero los médicos le dijeron que su exceso de protección contra el viento estaba afectando su cuerpo en lugar de abandonar la empresa comercial por completo mero le dijo a insider que decidió pasar a vender sus pedos como tokens no fungibles ahora mero cuando se venden como tokens no fungibles estos son propiedades particulares individuales específicas para los clientes ahora mero espera hacer un hueco en el mundo de la nft con suerte de pedos único hay espacio para todos dijo durante una llamada telefónica con insider empezó a vender sus pedos como un experimento mero explicó que mientras dirigía una plataforma de suscripción de fans para mayores de 18 años ya pueden imaginar similar a only fans donde se ven todas las perversidades recibió muchas solicitudes de sus pedos citó siempre pensé que era una completa broma dijo pero el año pasado dijo decidió vender sus pedos como un experimento para ver si alguien realmente los compraría bien raro tiempos atrás que alguien comprará pedos embotellados su primer lote de 97 escuchen bien pedos embotellados 97 botellas fueron vendidas cada una en 500 dólares y los vendió muy rápidamente entonces decide crear un segundo lote y estos los vendió por mil dólares también se agotaron rápidamente y llegó a ganar aproximadamente el año pasado 200 mil dólares en pedos feos vientos gases embotellados de su cuerpo cosa vered es mi amigo sancho prosigo un cliente suyo inclusive pidió que lo llamaran y dijo insiders porque el producto le atraía tanto un hombre que brega con las finanzas de 43 años dijo que gastó mil dólares en dos frascos de pedos explicó que eso lo ayuda a sentir una sensación de cercanía con mero con la muchacha tengo muchos fetiches y uno de ellos es que me gusta el olor de una mujer bueno vamos a diferenciar olor de una mujer vamos esa área como que los pedos más bien hombre el olor de la mujer a pedos contra no creo dijo me gustan todos los olores pero como esto se lleva a cabo cuál es el proceso mero dijo que durante la temporada navideña de este año llegaron pedidos de clientes devotos como john cito sabía que no los iba a cumplir pero lo intenté de todos modos agregó una mañana tomó tres porciones grandes de batidos de proteína y varios tazones de sopa de frijoles negros para ayudar así a satisfacer la demanda a través de los batidos de proteína mezclados con los frijoles creaba unas grandes explosiones pero comenzó a sentirse mal con un dolor agudo y punzante tanto en el pecho y en el corazón y paró a sala de emergencias en una broma los médicos le diagnosticaron un fuerte dolor por gases estaba llena de gases se explicó mero y le dijeron que sus rompevientos le estaba haciendo daño al cuerposito tuve que repensar mi modelo de negocio porque sabía que vender mis pedos de esta forma no era algo que fuera físicamente sostenible para mí esta dijo miren aquí abajo y botellando hacia los nft o sea cambiando a far yard nfts dios mío un artista digital se entonces se le acerca a ella y le sugirió que hicieran una colección de obras de artes únicas basadas en pedos embotellados para venderlos como un nft un nft o token no fungible es un identificador único que puede asignar y probar criptográficamente la propiedad de los bienes digitales como las canciones videos la jarra de peos embotellados mero dijo que aceptó la idea tiene una mente muy creativa cuando se trata de ganar dinero no lo dudo far yards nft y se lanzó el miércoles y ahora se vende por 0,05 ethereum o sea por 186 dólares sería usted capaz de comprar una jarra única a través de de las cristo monedas que cuestan en dólares 186 dólares un precio supuestamente para ella aunque apestoso sumamente lucrativo que a ti te parece toda esta locura y por favor si no te has suscrito al canal te invito a lo agachó te invito a platicar esto